Los diputados de Jalisco pretenden aumentarse su magnífico salario que ya tienen. Ganan 109 mil pesos y pretenden ganar 116 mil. Esto es el próximo año, 2023, y ya empiezan los amagos de aumentar el presupuesto y bajita la mano un aumento a sus salarios. Ojo con ese tema porque no lo podemos permitir, no solamente por el dinero, son 38 diputados. Imagínate, multiplica 38 por 109 mil, pues te dará una cantidad muy fuerte, que es un dinero que nosotros pagamos y que no recibimos nada a cambio. A ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Tienes seguridad? No, ¿verdad? ¿Tienes buenos servicios? No, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? No tenemos nada. Los diputados se encargan de las leyes, sí, ya sé, pero tampoco en el aspecto de las leyes tenemos absolutamente nada. Son una bola de inútiles lacras que no han servido ni han apoyado nada. O acaso en zonas de desastre los has visto, por lo menos que hagan presencia, o cuando hay alguna situación pues emblemática, mediática, no sé, de asesinatos o lo que acabamos de vivir, de los bloqueos. ¿Has visto algún diputado que haga presencia, que diga? No, para nada. Son muy buenos para estar en su escritorio y para, pues, para defenderse a sí mismos. Así que únete a esta campaña que yo estoy proponiendo en el pulso de no al aumento a el salario de los diputados. Es más, que se lo bajen porque en realidad no han hecho nada. Así que la propuesta es peinarnos, peinarnos y peinarnos y peinarnos y peinarnos y peinarnos. No al aumento al salario de los diputados de Jalisco y punto, a peinarnos, a peinarnos y ahí les voy.